Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 22 de febrero recordaremos a la bella Margarita Margarita huérfana de madre desde los 8 años No fue feliz con su madrastra El papá bastante débil no la preservó de ciertas compañías Estamos recordando la historia de Santa Margarita de Cortona Cuando joven huyó con su novio Se juntaron y vivieron así cerca de 9 años No le faltaba nada porque su amante era el Marqués de Monte Dueño de muchas tierras Solo le faltaba la paz de la conciencia Un día el Marqués salió a un viaje y no volvió Margarita encontró su cadáver arrojado en medio de la maleza Lleno de golpes Viendo lo que quedaba del cuerpo de aquel que tanto amaba Resolvió cambiar de vida Se entregó a un régimen severo de penitencias Comía poco y mal Dormía en el duro suelo Se vestía con harapos Dedicaba casi todo su tiempo a ayudar a los pobres Y a los enfermos La pecadora de Cortona se transformó en la penitente de Cortona Así vivió durante 24 años Hasta quedar completamente consumida y acabada Hoy es Santa Margarita de Cortona En el libro de Isaías capítulo 55 hallamos Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos Ni vuestros caminos son mis caminos Oráculo de Yahvé Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra Así aventajan mis caminos a los vuestros Y mis pensamientos a los vuestros De la pobreza Y si v Daniel En el libro de Isaías capítulo 55 hallamos Sorcer 교iele